Ahora, que no hay nadie Mira, te parece que nos lleve un cortado luego de que guapispa Oye, mira pibes, tú a mí lo menos me debes 20 euros Una tarjeta amarilla Y para usted, esta otra tarjetita Mire usted, aparte de deberme 20 pavos Me va a chupar a mí el culo Y también el de la señorita, pero delante mía, aquí se lo va a chupar ¿Cómo? Usted va a chuparle el culo a su novia Chúpele el culo, ¡el culo! ¿Tú sabes lo que vas a hacer ahora? ¿Me vas a chupar la calva ahora mismo? Si o no, chúpéselo a usted, no me... ¿Qué estás ahí, hombre? Tú a mí me debes 20 pavos Y el culo me lo vas a enseñar lo mismo Porque yo me da la gana Y me vas a chupar también la calva Está aquí, güabin, pan Oye, tú, tú que te crees Tú siempre pa'lante, Bustamante Chúpame el culo, hombre Tú te chupas el culo ¿Qué estás ahí?